¡Me están jodiendo, hijos de p***! ¡Sacate! Ojalá que te muestren el video. Ojalá. Lo resuman y te lo muestren, pero con la parte de Pablo. No, no sabés. Llaman en pelotas, boluda. No, no. Ni me cuentes. Me quiero ir a la mierda. No aguanto. O sea, no aguanto esas cosas, boluda. Se fue a la mierda. Yo no me ando en conch***, boluda, acá. Y que Gonzalo me haga masaje, boluda. Ay, aparte lo que sí, escúchame. Papel de ridículo acá no, o sea. Nos vamos a la mierda porque yo no me voy a bancar que vos estés en p***, boluda. Porque ya se está poniendo en contra mí, boluda. Cualquiera, boluda, es cualquiera. No, ya es cualquiera, boluda, no. Yo había pedido Cristal para enfrentarlo a él porque la verdad es que no me gusta lo que está haciendo. Me está haciendo quedar mal a mí, ¿entendés? Y me parece que yo no hago esas cosas. Es una falta de respeto. Y además porque, tipo, no me parece que él después diga, no, sí, la amo, es el amor de mi vida. Y después está mostrándose. Yo agarro y me voy. O sea, es corta. Le digo, nos vamos. Nos vamos y nos vamos. Que me den un día, dos días y me voy. Yo no voy a hacer papel de ridícula si se queda. No, no, no. Se fue a la mierda, amiga. Se fue a la mierda, sí. No, no tengo ganas de nada. O sea, sí nomás te lo digo. No tengo ganas de nada. Me quiero ir, nada más. Yo me vengo a casar. Si yo quiero, ¿entendés? Agarro, ¿me entendés? Me pongo, me hago la viva, ¿entendés? Me hubiera calentado la... ¿Entendés? Me hubiera puesto en tangán, andaría por todos lados, calentándolo, sacando pelitos. Yo no soy así, ni me interesa, o sea, hacerlo quedar mal a él también. Yo tengo trauma, yo me quiero ir. Yo no voy a hacer papel de pelotudo acá. Qué raro que a mí no me lo hayan mostrado, boludo. Y a vos. No, obvio que a mí me lo tendrían que mostrar también. A mí con esta situación, o sea, me dan ganas de botarla a tu novia, posto, te lo digo. Y yo te juro que vos la tenés que calmar también, porque está re subicada y son dos hombres, ¿entendés? Obvio, obvio. Yo sé que mi novio es un pelotudo y no tiene dos dedos de frente. Yo sé que Pablo lo incentiva. Damián es muy pelotudo, muy pelotudo. Y yo sé que, o sea, que... Se agarra viaje. Sí, agarra viaje y se quiere hacer el vivo. O sea, una cosa es el grupo. Otra cosa es que ya se vayan al carajo y nos hagan como el orto los tres. Sí, sí, boluda. Yo no me voy a hacer papel de ridícula acá. Yo soy otra persona... Ni quedar mal en el afuera. Y tampoco me voy a ir porque... O voy a perder todo porque a él se le canta el orto que... O sea, hacerme quedar mal, ¿entendés? Sí. O te ubicás o te rompo la cabeza, así cortita te la hago.